Bueno, estamos de regreso y avanzamos con temas que tenemos preparados para compartir con todos ustedes. Exactamente, y ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, el doctor Carlos Kiersenbaum. Él es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, que pertenece también a la Sociedad Científica del Sindicato Anestésico-Quirúrgico. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido al programa porque queremos poder conocer, acaba de ser el Día Mundial de la Salud y también el Día Mundial de la Cirugía Pediátrica. Y en ocasión de esto, ponemos arriba de la mesa algunos temas. Ustedes han puesto dos grandes temas que estarían requiriendo, que tienen que ver con las mejoras en este sector tan importante para nuestro país, los niños de nuestro país. ¿Cuál es la situación del sector en general? La situación del sector hoy es mucho mejor de lo que era. Ese es un punto importante. Ha habido cambios. La instalación de dos centros regionales en Paisandú y otro en Minas, ha mejorado particularmente la atención de niños en nuestro país. Básicamente con un objetivo que es que los niños se operen cerca de su casa. Ese es el objetivo que nos marcamos. Piensen en una familia de Salto, de Artigas, de Rivera, que tengan que trasladarse a Montevideo por una apendicitis. Es algo que realmente, o por una cirugía banal, que implica un desarrollo importante para el niño y para la familia. Porque el niño viene con un progenitor o con el tutor. Implica que si alguien viene, se empiezan a desatender otros hermanos, se desestructura la dinámica familiar. Y ni que hablar con eso, son patologías mucho más complejas, que requieren mucho más tiempo de atención. Entonces, el hecho de que la cirugía pediátrica vaya hacia la gente, ha sido un cambio que ha sido importantísimo en lo que es el sector. Hoy por hoy, el centro regional de Paisandú está trabajando muy bien. Ya se están haciendo cirugías complejas, altamente complejas, recién nacidos, lactantes chiquitos, con patologías complejas, ha cambiado radicalmente la realidad de la especialidad. ¿Cuáles son el debe? Tenemos dos debes grandes todavía. Uno es el norte del país, que todavía no tenemos bien, necesitaríamos un centro regional más en el norte. Cuando decimos norte, ¿qué departamentos en particular? Porque recién nombraba Paisandú. Básicamente, queremos que Artigas, Rivera y Tacuarembó. En Rivera hay un cirujano pediatra y hay otro cirujano pediatra que está en el tiempo de la revalida. O sea, van a haber dos cirujanos pediatras, por lo menos. Entonces, eso ya empieza a cambiar las realidades también de esa zona. Pero Tacuarembó no tiene, Artigas no tiene. Entonces, con uno en el norte, con un centro regional norte, nosotros creemos que ya estaríamos en excelentes condiciones de la asistencia y de ese objetivo que nos habíamos marcado. Doctor, y cuando usted habla centro de referencia, ¿a qué se refiere puntualmente? Un centro de referencia para nosotros tiene que tener ciertas condiciones. Tiene que tener una sala de operaciones con material adecuado para operar, digamos, la edad objetivo de nuestra población, que es del nacimiento, y hoy estamos también antes del nacimiento, hasta los 15 años. Tiene que tener un CTI con camas para patologías complejas. Tiene que tener pediatras permanentemente, o sea, en todas las asistencias. Intensivistas pediátricos, neonatales, o sea, toda una infraestructura para que eso se pueda considerar un centro. ¿Y esa infraestructura hay en algún lado? Bueno, Rivera está caminando cada vez más hacia ese punto. Tanto Paisandú como Minas ya tienen esas condiciones. Bueno, usted ponía el caso de Paisandú, ¿no? Además del centro regional, es un buen ejemplo porque tenía una cirujana pediatra y pasó a tener seis sumando al sector privado, ¿no? A veces puede ser una solución ir por ese lado. Acá el éxito fue la conjunción de lo público y lo privado. Cuando entendieron la importancia, realmente fue... Es un éxito lo que está pasando en Paisandú, de todo punto de vista. Cuando se alinearon y dejaron viejas rencillas, hasta diría uno, incomprensibles, del punto de vista laboral ha sido un éxito, del punto de vista de la cirugía pediátrica. Se ha avanzado muchísimo, al punto de vista que cirugías que eran impensables o que implicaban un traslado de gente, una cantidad de cosas, hoy ya se están haciendo... ¿Dónde está ese centro de referencia en Paisandú? Trabaja en Comepa, en el sector privado y en el hospital de Paisandú, en el sector público. Hay siempre un cirujano pediatra de guardia que está en el departamento, o sea, van de Montevideo o la doctora que está en Paisandú, se reparten las guardias y tenemos la cobertura en los 365 días del año, tanto para coordinación como para la urgencia. A veces hablamos de la demora que hay para ser asistidos en todo el sistema de salud, público, privado. ¿Cómo está la demora en la atención? Porque usted habla de que tenemos un pediatra, otro pediatra. ¿Alcanza? ¿Hay demora en la intervención? ¿Llega a tiempo la intervención en los niños de nuestro país? Obviamente, uno siempre exige más. No estamos mal, podríamos estar muchísimo mejor. Eso también es la realidad. ¿Y ese cuál sería el objetivo para estar mucho mejor? Básicamente infraestructura. ¿No solamente humana? No, no, no. Yo creo que... ¿Es más de infraestructura física que de capital humano? Sí, o sea, necesitamos más capital humano, eso es indiscutible. Por ejemplo, en Minas tenemos la situación de que hay días que no hay pediatra de guardia. Entonces, al no haber pediatra de guardia, el paciente no lo ve y lo tiene que trasladar, se termina operando, pero lo tiene que trasladar a Montevideo. ¿Al Pereira Rosel normalmente? ¿En el cerro también están atendiendo cirugías o no? No, en cirugía pediátrica no. No, solo Pereira Rosel. Solo Pereira Rosel. A ver, el Pereira Rosel es un hospital, es el hospital que no solo es el hospital de referencia público del Uruguay, es mucho más que eso. En el Pereira Rosel se pueden hacer procedimientos, cirugías, que no se puede hacer en ningún sanatorio privado. ¿Por qué? Porque no hay el material. El único lugar donde hay material, por ejemplo, para operar recién nacidos, por cirugía laparoscópica, por ejemplo, es en Pereira Rosel. Ningún sector, ningún sanatorio, ningún tiene el material que tiene el Pereira. Primero porque hay una realidad en nuestro país que es así. Nosotros estamos decreciendo demográficamente en el número de niños, de forma alarmante. Eso implica que eso afecta sobre todo al sector privado, más que al sector público. Entonces, para un prestador privado, comprar materiales para cirugías ocasionales, o muy ocasionales, implica un gasto porque son materiales caros, muy caros. Primero por la baja frecuencia, es decir, es un tema de escala. Es así. Entonces, el Pereira Rosel es un modelo, es un modelo de atención. Entonces, improvisar, por ejemplo, en el cerro, un servicio de cirugía, cuando en el Pereira podemos cubrir bien, porque aparte ahora nos está pasando también otra cosa. Al tener centros regionales, nos llegan menos pacientes del interior, con lo cual mejoramos la calidad de la atención a los niños que necesitan la atención en el Pereira Rosel. En esas dinámicas se ha mejorado muchísimo. Claro, no se sobrecarga tanto quizás como antes. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Te doy un ejemplo. Yo estuve de guardia el domingo de noche en el Pereira Rosel. Nos llaman X situación, te vamos a mandar un paciente de Artigas. Antes, ¿no? Y uno tenía que estar pendiente que iba a llevar por lo menos 10 horas de traslado. 10 horas. Implica costos elevados, lo que hablamos de la dinámica familiar, pero en temas de economía es carísimo. Y además hay una diferencia ahí, doctor, que es entre la emergencia y la urgencia, ¿no? Porque cuando hablamos de urgencia, nos referimos a que el niño llegue en las mejores condiciones posibles para ingresar a esa sala de operaciones, ¿no? Ustedes tenían una preocupación también en torno a eso, ¿no? Sin duda. El tema es así. Tradicionalmente, la emergencia la atiende cualquiera. Tiene que atenderla cualquiera. O sea, el cirujano adulto es el que te hace una emergencia. O sea, el objetivo es salvarle la vida al niño. Lo ideal es que siempre sea quien esté más capacitado para hacerlo. Con los años, aquellos cirujanos de adultos lograron tener cierta experiencia. Pero nunca comparado con la que tenemos nosotros que estamos todos los días con este tipo de situaciones. Entonces, con criterio científico y también médico legal, los cirujanos de adultos dijeron no podemos seguir trabajando así. Y fue que decidieron no seguir atendiendo, operando niños. Pero la realidad es que si hay una emergencia, hay que atenderla. El tema son las urgencias. O sea, el niño que requiere una cirugía lo antes posible y el tema era trasladar. Ese antes posible era 10 horas de traslado o más. Con patología, una peritonitis. Los tiempos acá son importantísimos. Entonces, de alguna manera, hemos revertido esa situación compleja que vivía el país mejorando la atención. Hay un axioma, este 7 de abril, se conmemora porque se firmó el convenio de Kioto. ¿Qué es lo que se hizo? Todas las sociedades pediátricas internacionales de todos los países se pusieron de acuerdo en un primer principio. Así, un axioma que dice los niños no son adultos chiquitos. Tienen condiciones, características, enfermedades propias de esa edad. Entonces, ¿quién debe atender a esas personas, a esos niños, los que están mejor capacitados para eso? Entonces, de ahí surge la necesidad de acercarnos a la población. Y una de las cosas que es el desafío que también tenemos hacia adelante es que las familias entiendan que sus hijos tienen que ser atendidos cuando tienen una enfermedad quirúrgica por los que están más capacitados para ello. Claro. Doctor, ¿hay números? ¿Cuántos niños hay en lista de espera? ¿Cuál es la principal cirugía a la que se someten? Lista de espera depende del prestador. Hay algunos que están muy al día, otros que no están tan al día. En el periodo estamos bien, podríamos estar mejor porque hay cuestiones que están pasando en salas de operaciones, refacciones, es muy dinámico, se usa mucho. Y hay salas que se... O sea, esta alta tecnología, que de mucho uso se empieza... Hay que estar... Y hay algunas salas que no están funcionando en este momento. Pero no es el peor escenario. Hemos tenido muchísimos peores escenarios. El sector privado depende del sector privado. Hay algunas que están muy bien y otras más o menos. Que dependen de las poblaciones. ¿Y cuál es la principal cirugía a la que se someten los niños? Es así, la urgencia es la apendicitis. Sin duda, es por lejos la reina de las cirugías. Que si no se atiende a tiempo... No, si no se atiende a tiempo, si no se atiende en bate, se va a complicar. Y mucho. De coordinación en los niños, en general, depende de la edad. No es lo mismo. Nosotros atendemos desde el recién nacido hasta los 15 años. O sea, es una... En una persona que va cambiando anatómicamente, desde no poder caminar, hasta ser casi un adulto. Como es un adolescente de 13, 14 años. Pero hay alguna que preocupe particularmente últimamente, y sé que estamos cerrando ya con esto, pero ¿alguna de las cirugías preocupa particularmente al sector, a la asociación en general, a los cirujanos? No, 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 lo que nos preocupa siempre es contar con el material adecuado. Esa es nuestra gran preocupación. O sea, atender, operar un recién nacido por cirugía laparoscópica es mejor que hacerle un corte. Entonces, si tuviéramos el material adecuado, que son de 3 milímetros el material para un recién nacido, cuando, por ejemplo, para un adolescente es de 1 centímetro, una cámara, por ejemplo, 3 milímetros, si ustedes lo comparan, es una locura la diferencia. Y entonces es material súper sensible. Entonces, eso no hay en todos lados. Eso es absoluto. Doctor, ha sido un placer haber conversado con usted. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Y bueno, ojalá que podamos conversar más adelante y algunos aspectos ya estén solucionados. Muchísimas gracias a ustedes.